Económica para Mulas 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 Económica 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 han sido cada vez para arriba mejores, o sea, un momento para arriba, mejor, ¿no? Pero hace ya unos meses que esta tendencia empezó a cambiar, desde marzo, a partir de marzo de este año, entre marzo y ahora los precios de los minerales, y mira, para no equivocarme, vamos a mirar exactamente lo que dice, lo que ha sido hasta la semana pasada, y esto es la revista The Economist, ¿no? Que tiene este índice de precios de los commodities, ¿no? En lo que va del año, por ejemplo, todos los metales industriales han caído en 21,4%, ¿sí? En particular, los que son metales han caído en 18,5%, y los que no son agrícolas, 27,1%, ¿sí? Este es el precio de los commodities, como se dice. El Ministerio de Comercio y Turismo acaba de anunciar, por ejemplo, que la expectativa que tenían de llegar a 49 mil millones de dólares de exportaciones este año, ahora se ha reducido a 45 mil millones de dólares, que es mil millones de dólares menos de lo que fue el año pasado. Entonces, que el ambiente externo, que se ha hecho un poco menos atractivo, nos está golpeando, ya nos está golpeando, sin ninguna duda. Ahora, evidentemente, el país, para suerte, dentro de todo, ¿no? La economía peruana no es una economía, pues, totalmente exportadora, ¿no? No somos Taiwán, que si en un ambiente negativo externo, pues, el PBI se contrae tremendamente, ¿no? No, aquí no. Aquí las exportaciones, pues, que significan 15, 17% del PBI, y el resto todavía es consumo, todavía es gobierno, todavía es inversiones. Y lo que tenemos ahí es una dinámica del consumo muy importante. El consumo significa alrededor del 67, 70% del PBI, ¿no? Entonces, es muy importante cómo le va el consumo. Y el consumo de los peruanos se ha venido acelerando porque ha habido confianza, porque ha habido mayores ingresos a partir justamente de las exportaciones que se han ido difundiendo, ¿no? Y porque hay un, no sé, una especie de convicción entre los consumidores peruanos de que aunque las cosas son malas de allá afuera, somos capaces de salir adelante, no sé si porque Dios es grande o por qué, ¿no? Pero como que no queremos ver, ¿ya? Además, también, alimentados, sin ninguna duda, por una explosión del crédito, del crédito de consumo. Y con la continuidad de las políticas económicas. Exacto, y también porque las importaciones se han hecho más atractivas por la fortaleza del sol. Entonces, todo eso es favorable para el sector del consumo, que es tan importante, ¿no? El sector gobierno, que el año pasado, pues, disminuyó su participación en la inversión pública, sobre todo por motivos políticos, ¿no? Este año ha salido con fuerza. Si no me equivoco, en comparación con el año pasado, en lo que va del año, la inversión pública está como 30 y algo por ciento por encima del año pasado. La inversión pública es muy importante porque es una especie de condición necesaria para que la inversión privada también se comporte bien. O sea, tiene un porcentaje pequeño del PBI, pero es un número referente para la inversión privada. Exacto, debe ser como el 15 por ciento, perdón, 5 por ciento del PBI, pero es lo que los privados están mirando para ver si ellos también van y apuestan, ¿no? Entonces, como el gobierno está apostando y tiene los recursos para hacerlo, el sector privado también. Entonces, tú tienes gobierno, consumo, inversión al alza, todavía, ¿no? Exportaciones a la baja, importaciones al alza. Entonces, todo eso apoya el crecimiento, el dinamismo económico interno de la economía. Pero eso es en el corto plazo. El tema es, ahora miremos hacia adelante, ¿no es cierto? Y efectivamente, esto que acabamos de nombrar acerca del comportamiento de los precios de los metales, rompe una tendencia. La tendencia era así, al alza, y ahora estamos así. ¿Ok? Entonces, no lo digo yo, esto lo dijo hace dos viernes pasados el ministro de Recursos Naturales de Australia, ¿no? Australia es un país súper minero. Entonces, todo lo que diga el ministro de Recursos Naturales es muy importante y todo el mundo le presta atención. Y él dijo, literalmente, que la era de los precios de los metales altos, de los precios altos de los metales, no, ya se acabó. ¿Sí? Lo declaró así y que, por lo tanto, Australia tiene que repensar también las bases de su crecimiento económico. Si uno ve el comportamiento de la economía australiana y lo comparas con la economía peruana, son casi iguales. Es impresionante. 2004, pum, se levantan las exportaciones, se dinamiza el crédito, se dinamiza el crecimiento del producto y las exportaciones. Son casi calcos, ¿no? Entonces, ahora, tú decías, claro, que está el consumo del gobierno, el consumo privado. Pero, claro, si las exportaciones comienzan a reducirse, se afectan los ingresos tributarios del gobierno. Efectivamente. Entonces, ahí comienza un círculo vicioso. Bueno, no es que comienza, podría comenzar. Podría comenzar. Claro, no te olvides que el gobierno tiene un colchón importantísimo de recursos fiscales. O sea, que no es tan inmediato que la caída, ¿no?, de los precios de las exportaciones y, por lo tanto, la caída de la recoglación tributaria relacionada con las exportaciones, que es el 60% del total, evidentemente se va a golpear un poco. Pero, primero, el gobierno es tan malo para gastar, ¿no?, que no importa que caigan un poco los recursos, de todas maneras, ahí hay superávit, ¿no? O sea, estamos hablando del 3% del PBI, superávit fiscal, 2% para el próximo año. Entonces, sí, hay plata y yo no creo que por ese lado, digamos, venga el canal de transmisión negativo, ¿no? Por lo menos en el corto plazo, ¿no? O sea, tenemos para un par de años, tres años, suficiente plata como todo. Sí, para dos, tres años sin ningún problema, ¿no? El tema es, bueno, ¿qué vamos haciendo hacia adelante? Y, además, también un tema más fundamental, ¿no? ¿Qué hacer para evitar seguir dependiendo de la suerte de los commodities, la lotería de los commodities, como decía un... O un tema importante, pero... Es totalmente importante y es mucho más fácil de desarrollar de lo que uno piensa. Sí, lo que pasa es que la gente no le presta atención al tema. No, no le presta atención porque no está mirando lo que pasa en el mundo, ¿no? Este, te digo, este... A ver, ¿qué ha hecho, por ejemplo, que una empresa china decida abrir una planta de paneles solares en Antofagasta y no aquí en Perú? A ver, y no es una inversión chiquita, son mil millones de dólares, con condiciones, además, de transferencia de tecnología para los chilenos, ¿sí? Chile y Perú son los únicos dos países que tienen un tratado de libre comercio con China en América Latina, ¿sí? Los chilenos lo están explotando muy bien. Aquí tenemos que pensar cómo hacemos para que la inversión no vaya solamente a temas de minerales, etcétera, ¿no? Pero, o sea, ¿y por qué han escogido Antofagasta? ¿Simplemente porque los chilenos han sabido utilizar esa herramienta del TLCI? No, o sea, primero porque efectivamente han sabido utilizarla, son muy proactivos en ese sentido, pero además tienen la infraestructura humana para hacerlo, porque cuando tú hablas de una inversión importante en un tema que implica capacidad, o que requiere, digamos, de talento humano, ¿no? De buenos soldadores, de buenos, lo que tú quieras, buenos técnicos, o sea, trabajadores con habilidades, allí tenemos un problema, lo sabemos. La inversión nada más aquí al sur, en el tema del gasoducto de Camisea, ¿no? Significó o requirió la importación de, no sé, 600 o miles de soldadores, etcétera. Aquí por Miraflores, uno ve a veces unos gringos ahí con overoles, y yo me acercaba a preguntarle, ¿qué hacen así, no? ¿Qué hacen por aquí? Y vienen a manejar grúas, esas grúas muy altas, claro. La tumbó. O sea, estamos importando trabajadores, ¿ah? Y importamos también. Pero por supuesto, mira quién maneja los helicópteros, aviones colombianos, etcétera. Entonces, es todo lo que requiere un poco de conocimiento, ¿no? Pero aquí tenemos una carencia, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que empecemos a trabajar fuertemente sobre esto, sobre el tema de educación, de ciencia, de tecnología, allí nos volveremos atractivos para este tipo de inversión. Costa Rica, por ejemplo, todo el mundo creo que lo sabe, es la casa, o tiene la mayor fábrica de chips de Intel, ¿no? Casi el 60%, según tengo entendido, de los chips que se vendían en el mundo, se hacen en Costa Rica, ¿no? Hace un año y medio, dos años creo que una empresa norteamericana, que es la mayor empresa que hace Imogen, o sea, estas imágenes médicas, este, ¿cómo se llaman? MRIs, este... Radiografías, tomografías. Esas radiografías, tomografías, este, súper ultra tecnológicas, ¿sí? La mayor fábrica de este tipo ha puesto una en Costa Rica, una inversión de 2.000 millones de dólares, ¿no? O como digo yo a veces, este, un poco socarronamente, ¿no? Si te pones a pensar, por ejemplo, si tuviéramos un Hollywood aquí, ¿no? Tendríamos un Pixar, solamente Pixar, ¿ah? Que cada peliculita le significa, pues, mil millones de dólares de ingresos, ¿no es cierto? Con cuatro peliculitas tienes la inversión de conca. Y no te volaste ninguna montaña ni nada, por ejemplo. Hay que decir a los navines que hagan Avatar, la película. Mínimo, o, o, ¿qué te digo? Este... Hace unos días vi La Señora de Caos, Lady, la... ¿no? Y la recreación que ha hecho National Geographic del mundo Mochica es fantástica. Es como para hacer una súper película, ¿no? Entonces tenemos la historia, tenemos el talento, este... Nos faltan varias cositas, ¿no? Ya. Iniciativa pública y privada sobre todo. Vamos a hacer una pausa para así comandarnos sobre eso. Volvemos. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estima. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para Mula.p ¡No lo vean! Ahí estamos en el coche, te vamos a invitarlo un lunes a hablar de esta cocheza de economía. Yo te aseguro que nos va a sorprender. Te cuento un par de chistes económicos. A ver, ¿cuántos? A ver, uno. ¿Sabes que la economía norteamericana está tan pero tan mala que hace poco vieron al presidente de Walmart comprando en Walmart? Otro, a ver, así de igual de malo, ¿no? Este, fui al banco a pedir un préstamo y me llaman y me dicen, no, nosotros estamos justamente pensando en llamarlo a usted para pedirle un préstamo, ¿no? Así está de mala la cosa. Esos chistes están suaves, hay que me dame el cochita que era mejor. Está bien, pero ese chiste de economía no es tan fácil pues tampoco, ¿no? Ok, ya, estábamos en el tema, vamos a hablar de Europa. Eso sí que es un chiste. Claro, ¿qué es un chiste? Tratar de adivinar cuál es la salida. Tratar de adivinar cuál es la salida. Sí, claro, totalmente. Pero, bueno, vienen las elecciones en Estados Unidos, nadie sabe muy bien qué va a pasar, pero en estas semanas, o sea, que siguen, hay mucha expectativa por lo que vaya a ser el Banco Central Europeo. Y todo el mundo asume que viene... Una salida de Grecia. Una... Yo diría que... Yo lo que le digo es que me vienen, me están esperando lanzar algún tipo de... De salvavidas, de grasa. Más salvavidas. En realidad, no hay ninguna necesidad de ninguna salvavidas. Todo lo que se necesita, ¿ya? De ver, todo lo que se necesita para, digamos, no sé si solucionar, pero por lo menos atenuar, sincerar la crisis europea, es que el señor Draghi salga y diga, bueno, de aquí en adelante, el Banco Central Europeo es el prestamista de última instancia. ¿Qué significa eso? Eso ya lo han dicho más o menos, ¿o no? No, no, no lo han dicho. O sea, ahí con todas sus cosas, bueno, sí, vamos a ver las condiciones, ¿cierto? O sea, decirlo abiertamente y actuar en consecuencia significaría, por ejemplo, tener un mercado de eurobonos. Que eso dicen, bueno, vamos a ver, vamos a explicar, pues todo lo demás, ¿no? Significaría tener, pues, este... O sea, aguantarse lo que concibieron que fue una unión federal de países y convertirse en los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, o más integración o desintegración. Pero por eso, ¿por qué entonces tú piensas que lo que viene es la salida de Grecia? No, en estos días se viene hablando mucho de la posible, porque gobiernos ya, o sea, ya no es solamente empresas. Las empresas europeas hace nueve meses que empezaron trabajos en serio para poder prepararse en caso se parta, ya sea totalmente o parcialmente, la Unión Europea. Entonces, las grandes empresas europeas ya tienen sus planes de contingencia. Los abogados, los estudios de abogados, reunidos, desarrollados, pues, eso ya está listo. La verdad es que las grandes empresas europeas no se van a ver, digamos, sorprendidas por una salida de Grecia o de Portugal, etc. Pero que gobiernos, como por ejemplo el gobierno austriaco, acaba de hacer ese mismo ejercicio. Y el gobierno austriaco ha llegado a la conclusión de que es mala noticia para ellos, en particular. ¿La salida de Grecia? ¿No? Calculan que probablemente el Producto Bruto Interno, imagínate, de Austria, se reduciría en cerca del 40%. ¿40%? Sí, claro. Ese sería el impacto, digamos. O sea, por un tema de expectativas, básicamente. Claro. Sobre la comunidad en general. O sea, cuando hay este tipo de caos, la plata que es muy cobarde, busca refugio, ¿no es cierto? Y el refugio normalmente se va a la calidad. Entonces, se fly to quality, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, Austria pues no tiene grandes competencias, digamos, ¿no? Yo no conozco ninguna gran compañía austriaca, tú. No. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿en qué son súper competitivos los austriacos? No sabemos, ¿no? Solamente sabemos que, bueno, que allí nació Hitler, entre otras cosas. O sea, dependen de Europa totalmente. Claro. Ok, pero por lo que me dices entonces, lo más probable es que el Banco Central Europeo tome medidas más bien para empujar la economía. La voluntad política, este, del señor Merkel, que ya sabemos que es una gran negociadora, ¿no? Que empuja, se hace rogar y todo, y al final se sale con la suya, ¿no? Este, sigue siendo que no se rompa. Porque si alguien ha beneficiado del euro, es a la economía alemana, que se convirtió, que se consolidó, digamos, como la gran economía europea. Gracias al euro, ¿no? Estos casi 12 años, digamos, de existencia del euro, eso es lo que han hecho, consolidarla, ¿no? Mostrar de manera inequívoca la gran superioridad tecnológica y de productividad que tiene la economía alemana. Entonces, en Europa, o sea, uno podría decir que lo que va a seguir pasando es que van a haber discusión, exposición, yo qué sé, finalmente se van a lanzar, o sea, las vidas puntuales cada vez que alguien lo requiera. Pero mire el caso. Se va a volver a plantear, este, el debate y así hasta que la cosa más o menos se encamine. Los norteamericanos le llaman eso muddle through. Eso se llama ir entre, no sé, este, como en el barro, de a poco ir, o sea, ir soportando todo ese barro, ¿no? En lugar de cortarlo. Pero ¿y cuál sería? ¿Cómo se corta? Bueno, se corta, te lo digo así, te digo, si el banco central europeo, que es Alemania, ¿ok? Porque eso es, dice, ya, yo pago todas las deudas. Pero eso no lo van a aceptar nunca, ¿no? Bueno, pues ahí está justamente en el borde. Claro, salvo en el análisis de que te quedan a perder un PBI y tal, magnitud, si se va a España o... Bueno, eso es lo que están tratando de evitar, pero al final de día, al final, al final de todo, esa es la gran decisión alemana, ¿no? O sea, el gran beneficiario son ellos. El que tiene que pagar las cuentas son ellos. Así de clara está la cosa. Miren, lo que va del año, en seis meses, han salido de España 220 mil millones de euros. Ese es el 23%, leí este fin de semana, del PBI español. Una fuga de capitales como nunca ha habido en la historia. ¿Y sabe dónde van? ¿Dónde han ido? Sí, van a Alemania, pues. Van a Alemania, van a Buenos del Tesoro, van a Oro, ¿no? Este... Qué terrible. Claro. Porque eso va a seguir. Pero por supuesto. Entonces, mientras haya ese tipo de incertidumbre, de insatisfacción, Rajoy dice, bueno, sí, yo dije que iba a cortar el déficit, yo dije un montón de cosas, pero la realidad me ha superado. Sí, la realidad lo ha superado porque... Ha hecho sus esfuerzos, ¿no? Ha hecho sus esfuerzos, pero al final, fíjate, como lo he dicho varias veces un poco cínicamente, ¿no? Lo que Europa necesita para entender el efecto de estos ajustes a la mala, ¿no? Es revisar la historia de América Latina de los ochentas, ¿no? Donde llega un momento en que te ajustas tanto que te asfixias y te mueres, ¿no? Entonces, si tú a una economía golpeada le subes los impuestos, el IVA, el IGB, ¿no? De 18 a 21 por ciento. Le aplicas IGB a cosas que nunca le pusiste antes, ¿no? A los cines, al periódico, a los libros, cosas por el estilo. ¿Qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que se va a contraer más la demanda. Esa es la propuesta de Romney. Claro, Romney es este... Sí, es Romney. Sí, Romney. Y esa es la propuesta de Romney. 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 ¿Tú por quién votarías si fueses estadounidense? Uf, felizmente que no soy americano. Soy inglés. ¿Peor que votar en el Perú? Bueno, no es entre el CIA y el CAS y ese tipo de cosas. Clint Eastwood ha dicho ayer que tal vez es el momento de que otra persona se encargue de solucionar los problemas. ¿Tú sabes una cosa? A mí me ha desilusionado mucho la falta de coraje político del presidente Obama. De Obama. Me encantó escucharla a Condoleezza Rice. Esa versión republicana, esa versión, sí, yo voto por ella, pero a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque es una versión técnica, pero con compasión. El republicanismo con compasión, del cual habló el presidente George Bush II. Así fue como fue elegido. Pero claro, una vez elegido, se comportó sin pasión y compasión. Pero alguien como Condoleezza Rice, que desafortunadamente no es candidata, pero que en la convención republicana fue la estrella sin ninguna duda. Así como en el 2004, si no me equivoco, 2008, 2004, apareció Obama, porque siempre en estas convenciones aparece alguien como orador, que es un orador, digamos, como invitado, a ver qué tal. En ese caso, en el 2004, Obama emocionó a todo el mundo y de ahí quedó perfilado como candidato. Esta vez le ha pasado en la convención republicana a la señora Condoleezza Rice. En ese tipo de republicanismo, quizás, yo creo. Claro, lo podría gustar. Pero claro, el tema es que Obama se enfrenta a un candidato. O sea, si Obama gana, es porque Rumi es un mal candidato. Sí, efectivamente. La elección está como para que la gane cualquiera que no sea Obama. Claro. ¿No? Porque el pueblo norteamericano está muy... ¿O sea, Condoleezza le podría haber ganado a Obama? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Haberla visto antes, mira. O sea, una capacidad oratoria, además, sin teleprompter, porque tú sabes que los... Los políticos norteamericanos solamente miran así, están mirando al teleprompter, ¿no? Que le dice exactamente todo lo que tienen que decir. Le decía, no. Ella fue, hizo ad-lib, o sea, improvisó y conmovió a un partido que seguramente, si se ponía a examinar lo que decía la señora Condoleezza Rice, seguramente estaba en desacuerdo con todo lo que decía ella, ¿no? Pero lo hizo, lo dijo de una manera tal, ¿no? Y con una plataforma republicana finalmente, pues, que lo se encandibó. Claro. Bien, Carlos, muchas gracias por estar acá. Un placer. En la próxima visión de Poder, un artículo de Carlos Anderson sobre la elección estadounidense. Exacto. Vamos a decirlo, no se lo pierdan. Ok. Gracias. Nos vemos pronto. Con la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Para Mula.p ¡No lo vean! Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas, con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ellos. Es sumamente valioso porque, además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. Definizión Prodia en todos. Es sumamente valioso porque, además de darle agilidad, elegante y apoyar a la inclusión de podrido. Y Inventar larea de la Valdés y Robina, Y Inventar la Comunidad , Sonah Azul, Mi hijo fue golpeado en su detención. En el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría, al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas de haber sido torturado. Lo confundieron con un delincuente y inmediatamente llamaron a otros policías, a las Águilas Negras. Le pegaron, lo torturaron, otros tres lo subieron a la fuerza a la maletera. Y ahí mi esposo, dentro de la maletera de las Águilas Negras, es que muere. Cuando llego a la comisaría del distrito donde había pasado el caso, encontré a mi hijo torturado, golpeado, enmarrocado. Inclusive mi hijo se quería suicidar en ese momento, aventándose por la ventana del segundo piso. Desde la sociedad civil, consideramos que esta situación es inaceptable. El Estado peruano se ha comprometido a establecer el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. La ejecución de este mecanismo estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Permitirá realizar visitas a los lugares de detención. Examinar las condiciones de los detenidos. Entrevistarse con estos detenidos en un tono de absoluta confidencialidad. Formular recomendaciones a las autoridades para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad. Desde el pueblo tenemos que insistir para que este mecanismo se ponga en marcha en adición a los convenios internacionales que el Perú ha suscrito. No existe ningún motivo para seguir prolongando la aprobación de un mecanismo cuyo único fin es la protección de los ciudadanos. Hace cinco años debió haber sido aprobado o se encuentra actualmente estancado en el Ejecutivo previo a su envío al Congreso. Estamos por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Por la aprobación inmediata del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Detengamos la tortura. del conjunto de la población depende que detengamos para siempre este flagelo llamado tortura. Hola, estamos de vuelta en Economía para Mulas y estamos con el enlace telefónico que les comenté al inicio del programa con Cristo Federacosta para hablar sobre el tema del caso Acuña. Como les recordaba, publicamos hace unos meses una investigación en la cual demostrábamos la malversación de fondos del fondo social que maneja el municipio de Trujillo de cómo se había favorecido a partidarios de la agrupación política del local de Acuña. y sin embargo, por lo menos, ya me corregirá Christopher, en primera instancia el juez ha determinado que no hay ninguna falta de delito y queremos que Christopher nos cuente un poquito más qué es lo que ha sucedido. Christopher, hola, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los próximos que nos están escuchando en este momento. Christopher, ¿cómo estás? Un favor, cuéntanos, ¿cuál ha sido la resolución? ¿Qué cosa ha resuelto el juez? Sí, en esta investigación preliminar que abre la Fiscalía en torno a la investigación que publica poder respecto al reportaje al informe sobre el uso de subunciones sociales por parte de César Acuña, la Fiscalía determinó o imploró el procedente formalizar investigación contra el alcalde de Trujillo César Acuña porque ellos argumentan que no han encontrado certificación del delito, ni de peculado, ni de manifestación de fondos, ni de inducción al voto que son los delitos que oficialmente fueron investigados. El depado del tema es que la Fiscalía ha determinado el procedente y formalizar, es decir, judicializar este caso en el Poder Judicial. Ah, ya, o sea, es la Fiscalía la que no ha llegado a presentar la demanda del Poder Judicial. Correcto. Una vez publicado el informe, Fiscalía toma el tema, hace una investigación preliminar, luego de tomar algunos testimonios, de conversar incluso con los funcionarios implicados, decir que al clave procedente, formalizar la investigación y judicializar el tema al delito judicial, antes de entrar a los argumentos que ha dado la Fiscalía para ello, en términos procesales o legales, ¿queda alguna opción de que se presente alguna opción para volver a hacer una investigación o una denuncia? A ver, espérame. Sí, antes de entrar a... Voy a sacarme esto para mejor... No, te preguntaba si... Antes de entrar a la explicación que ha dado la Fiscalía para no seguir con el juicio o para no proceder a la denuncia, si procesalmente había alguna posibilidad de que el tema fuese reabierto o la investigación fuese reabierta. ¿Algo? ¿Qué es, Ofer? ¿Me escuchas? No, no te estoy escuchando bien, si te podrías repetirme por favor la pregunta. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí me escucho. Ya. No, te preguntaba si había alguna posibilidad de que la Fiscalía reabra el caso. ¿De qué depende? Sí, claro. Hay una posibilidad y esta es precisamente que, y como va a suceder, la Procuraduría Anticorrupción declare con esa decisión para que esta investigación pueda ser reabierta. Esto va a suceder desde hace un término que la Procuraduría Anticorrupción ya ingresó a la Fiscalía de Trujillo esta queja, esta queja en la asignatura legal por el que solicita que se reabra la investigación contra el alcalde por el tema específico de soluciones sociales. O sea, la Procuraduría ya entró, o sea, ya pidió formalmente a la Fiscalía que se reabra el caso. Sí, exactamente. Ellos ya ingresaron el archivamiento de la resolución fiscal y están pidiendo que la investigación continúe se amplíe, provocando mayor número de testigos y revisando de una manera más a profundidad el caso. Ok, Christopher, cuéntanos un poco... Hay un poco de bulla alrededor, no sé si puedes ubicarte en un lugar sin mucho bulla alrededor. ¡Tamales! ¡Tamales! Ahí escuchamos que vienen unos tamales que nos imaginamos que están riquísimos, pero... ¿Christopher? Yo creo que Christopher se animó con los tamales. ¿Lo perdimos? Se colgó. A ver, vamos a hacer una pausa y volvemos para intentar nuevamente la combinación con Christopher Acosta. Ahí se han equivocado, fue Christopher Acuña, es Christopher Acosta y Acuña es el investigado. Hay que cambiar el... Vamos a la pausa y volvemos. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estímulo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para Mula.p ¡No lo vean! Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante. A ver, vamos a intentar la comunicación nuevamente con Christopher Acosta, con quien estábamos hablando sobre el caso Acuña. Christopher, ¿me escuchas? Hola, te escucho bien ahora. Ya, Christopher, perfecto. A ver, nos habíamos quedado diciendo que la Fiscalía había decidido no abrir investigación contra el alcalde y que la Procuraduría había iniciado o le había pedido a la Fiscalía reabrir el caso. Christopher, cuéntanos, tú has leído la resolución de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía había decidido la investigación contra el alcalde y una investigación preliminar para determinar si se había cometido o no un hito. La investigación preliminar es la que ha declarado un procedente. Y de lado adelante, una mayor pesquisa y declara o la resolución tiene que ser aquí. La investigación no se judicialice, que eso no pasa por el judicial para que el alcalde pueda ser investigado y jubilado. ¿Qué es lo que pueden hacer? Por deditos como jubilado, como modificación de fondos y por inducción de votos, que es una de las faltas claves que habría cometido y que la investigación publicada por poder determinar. Christopher, ¿puedes mencionarnos los dos o tres principales puntos que resultan dudosos, controversiales del informe de la Fiscalía? ¿Aló? ¿Aló Christopher, me escuchaste? Creo que vamos a dejar ahí la comunicación con Christopher. Yo les voy a contar un poquito de lo que he podido conversar con él antes de esta comunicación. ¿Cortamos la comunicación? Bien, bueno, como nos explicaba Christopher, el tema es que la Fiscalía había hecho una investigación preliminar cuya conclusión era de que no habían indicios suficientes para realizar una investigación ya que implique judicializar el caso del señor Acuña. La Procuraduría lo que le ha pedido es que hay que seguir con la investigación y lo que hemos encontrado en la... Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. DEMPAC whole DEMPAC дел DEMPAC 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 Mi hijo fue golpeado en su detención, en el traslado hacia la comisaría y dentro de las instalaciones de la comisaría. Al día siguiente se complicó su salud, falleciendo a las 48 horas. Estamos ahora con Violeta Vargas, gerente comercial de GS1 Perú, que está organizando Expo Gestión, un foro internacional en logística y cadenas de abastecimiento. Violeta, buenas tardes, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Mira, quiero comenzar pidiendo que le expliques a las personas, porque yo ya hice el comentario en el bloque anterior, estos temas que suenan así a enrevesados de logística, ¿por qué son tan importantes en un país que en crecimiento? Bueno, la verdad son muy importantes porque ahora el día a día nos gana. La globalización, el llegar a todos los lados del comercio global, hace que tengamos a la fuerza, que ser más eficientes, que tengamos que estar preparados para competir, para tener costos adecuados y para tener el producto a tiempo y en el momento oportuno. Si no contamos con una buena logística y una buena organización y gestión de la cadena de abastecimiento, difícilmente podemos ser unos buenos competidores a nivel global. Claro, si tú eres un productor, es mirar la cadena con la cual que recibes para hacer lo que tú quieres y a la vez pensar en la cadena para entregarla a tiempo y en la calidad que quieres también. Así es, exactamente. ¿Dónde puedo hacer mi producto más barato? ¿Aquí en Perú? ¿Qué cosas? Agroindustria, industria, metales. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo? ¿A dónde? ¿Qué país está pagando mejor? ¿Cómo hago para ayudar a esa oferta? ¿Puedo subcontratar a alguien en India, en Finlandia, para determinado proceso, etcétera? Por supuesto, imagínate que Hong Kong, en China, no específicamente Hong Kong, sino tú en China, hay ciudades que hacen las mangas, los otros los forros, los otros los botones y uno confecciona. ¿Por qué? Para darle trabajo a todos y para la que no se canibalicen entre ellos. Entonces, luego de que han hecho todos los forros, los botones, los moldes, los juntan en uno, hacen la casaca y Hong Kong los exporta. Bueno, ahora te cuento que, por ejemplo, en el tema editorial, hay editoriales grandes que mandan a imprimir ciertos libros a China, cuando el volumen de impresión los justifica y compensa el costo del transporte de devolverlos hacia Europa, ¿no? Así es, y eso es algo que ahorita están analizando mucho. Producir todo en China es lo adecuado, el flete, el tiempo, podemos esperar, podemos tener sitios en medio que puedan ayudarme a mejorar ese comercio. Ahora ya no es solo fijarme en el Asia para producir, hay otros sitios donde están poniéndose también a la vanguardia para hacer producciones. Entonces, eso es lo que el mundo es cambiante. Por eso los temas que están ahora, digamos, prioritarios en la cabeza de todos los gerentes y los estrategias de las compañías, es cómo hago para tener, primero, visibilidad en toda mi información, de toda mi cadena, desde que saco el producto hasta que llegue a mi cliente final, y cómo hago para ser flexible, porque yo no puedo estar siempre produciendo acá y vendiendo acá. Este mercado demanda, este produce mejor, este tiene mejor materia prima. O sea, estar permanentemente evaluando las opciones para hacer un cambio. Eso es tener una cadena flexible. Eso es tener visibilidad de toda la cadena y cómo hago para gestionar, en caso tenga un riesgo, porque yo puedo estar produciendo ahora, pero hay cualquier otro problema, ¿cómo cambio? Porque no me puedo quedar desabastecido. Entonces, esos son los aspectos más importantes que ahora todos los estrategas y todos los líderes de las empresas tienen que estar evaluando para ser competitivos. Ahora, esta es la decimoséptima exposición. ¿Siempre es en el Perú? Siempre es en el Perú, pero gracias a la globalización y a la red y a programas como el tuyo, esto se ha visto a través de toda la web y estamos contando con participantes de Chile, de Argentina, de Colombia, porque tener 10 conferencistas del nivel de los que estamos trayendo es valiosísimo y juntarlos a un solo sitio es muy importante. Voy a mencionar solamente algunos. Viene el doctor David Simshilevi, que es del MIT, es el lugar donde se cuestionan el conocimiento en el mundo. Steven Westphal, de Coca-Cola. Así es. Remsie Ural, de IBM. Y el PhD, Ming Jung-Ung, de Asia Pacific School of Logistics. Me imagino que la gente de Interván va a estar ahí. ¿Ese es Samsung o esa parte? Ese es Samsung. Ese es el asesor de Samsung. Él viene de Corea y Corea pues está alcanzando pasos agigantados, ser una potencia en Asia. Entonces ya prácticamente está al lado de Japón, de China, en lo que es la producción. Contar con la experiencia valiosa de Samsung, cómo llega a ser lo grande que es, es bien importante. O sea, él va a contar la experiencia de cómo Samsung logró convertirse en esto. Entonces vas a invitarme a la venta para escuchar cómo fue. De todas maneras. Perfecto. ¿Cuántas personas se estima que van a estar en el evento y cuántas de esas van a ser extranjeras? Nosotros estamos esperando más o menos unas 600 personas. Tenemos el hotel preparado, uno de los hoteles con mayor capacidad en Lima. Y estamos esperando por lo menos una elevación extranjera de 100 personas. 100 personas. Así es. Es importante. Esto va a ser en el Hotel Westin el 12 y 13 de septiembre, que es de acá a una semana y media más o menos. Exactamente. Así es. ¿Es jueves y viernes o...? Es miércoles y jueves. Y para cerrar el evento estamos también contando con la participación del doctor Alan García, que nos va a hablar de infraestructura tan importante para poder tener una logística ad hoc y sobre la importancia de la innovación. Pero no le va a hablar de sus colegios emblemáticos y del Estadio Nacional y todas esas cosas. No, no, no. Está muy bien. En el Perú, en este momento, ¿cuáles son los temas críticos en el tema de la logística y el tema de la cadena de abastecimiento? O sea, ¿cuáles son los puntos críticos que hay que resolver con mayor urgencia? Primero que nada, la visibilidad. Eso lo están demandando la gente que nos compra. Sobre todo lo que es agroindustria, tú tienes que saber decirle toda tu cadena, paso a par paso, dónde está. ¿Pero eso ya existe en el mercado o no? Está tratándose de tener eso a la vanguardia, muy importante. Existe como oferta, existe como oferta, pero no todas las empresas lo están implementando porque eso es algo importantísimo. Acabamos de leer hace un par de semanas un problema en el tema de las vacunas, justamente por la falta de visibilidad de la cadena completa. Entonces, en el sector salud, en el sector alimentación, es vital y muy importante. Bueno, o sea, que por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, que llega el alimento malogrado, saber dónde se quedó, por qué se quedó. ¿Quién fue el culpable? El culpable, el responsable de que eso se valorase. Pero, ¿y si es tan importante? Porque eso es un poco, o sea, imagino que las grandes empresas ya lo han asumido como un tema fundamental. Las empresas de alimento, crítico, por supuesto que sí. Ahora, ¿y cuánto cuesta más o menos un sistema de trazabilidad? No es costoso. Lo que hay que saber es cuál es la metodología adecuada, porque nosotros tenemos experiencias que hemos hecho con mujeres altoandinas en Arequipa, que son pymes, que han implementado un sistema de trazabilidad adecuado, de manera que de exportar un contenedor, han pasado a exportar seis contenedores de orégano y de hierbas aromáticas. Simplemente porque le demuestran a su cliente final que cuentan con la visibilidad completa. Eso es importantísimo y nosotros es fundamental que lo implementemos en hospitales, en clínicas, en todo lo que se refiere a salud y alimentos. Sin dejar de lado lo otro, pero eso es fundamental y básico. ¿Tú tienes una empresa de trazabilidad o te dedicas básicamente al evento? No, no. Nosotros, como GS1, lo que hacemos es capacitar, implementar las mejores prácticas logísticas a nivel mundial. Nosotros no tenemos una empresa que diga, bueno, yo voy a hacer esto o lo otro. Lo que queremos es mejorar la competitividad de las empresas del país. Y una de esas básicas, fundamental, es implementar trazabilidad. ¿Y qué empresas son las que ofrecen un servicio para tener idea de algunas? Yo creo que hay muchas, las universidades, la universidad agraria, etcétera, pero nosotros tenemos también una metodología para poder capacitar a la gente de las empresas a que hagan sus propias implementaciones. O sea, uno mismo puede implementar su proceso de trazabilidad. Así es, así es. Hay que saber bien cuál es la metodología adecuada, cuáles son los puntos críticos que tienen que observar para poder implementar un sistema de trazabilidad. Bien, muy interesante, Violeta. Muchas gracias. De hecho, me voy a quedar conversando contigo porque yo tengo un problema de trazabilidad en un producto que te voy a mencionar luego de despedirnos. Encantado. Bien, eso fue todo hoy día en Economía para Mula. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Que les vaya bien. Gracias. Gracias.